Hola que tal amigos, como están? Espero que estén muy bien el día de hoy que es martes 27 de febrero Empezamos con buena actitud el día de hoy Estoy practicando el gesticular un poco mejor mi boca al hablar para que ya no me coma tantas sílabas Hablo muy rápido y se me hace fácil Y a veces cuando yo estoy editando mis propios vídeos me doy cuenta de que no me entiendo ni yo mismo al hablar Pero bueno, ya estamos un poco mejor porque ayer avanzamos, pudimos lavar trastes, lavar la ropa Entonces ya no es un desastre, ya no es un desastre en mi casa O no tanto Y pues con buena actitud tenemos algo de trabajo No tanto como ayer Hoy estamos un poco más libres, entonces podemos jugar un poco con algunas cosas Y en otros temas Al parecer mañana cumple ya los 8 años en la empresa Wow Digo mucho wow, verdad? Empezamos el día Música 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 Y hasta ahora ya estamos en el noti en vivo, obviamente pues yo ya no estoy en el noti en vivo porque pues está Daniel, entonces ellos están allá de que lado, en el noti y aquí pues ya no queda prácticamente ya nadie, entonces vamos a hacernos otro cafecito para seguir con la jornada y ya nos vamos. Bueno amigos, ya es hora de irnos, vamos a checar nada más la salida. Gracias. Y vámonos, 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 cómo rechina esa puerta. Parece que hasta ahora ya no hay nadie acá, nada más, nada más nosotros nos quedamos. Vamos a caminar por el monte, güey. Miren amigos, ahí está el corazón todavía Pero sigue bien iluminado aquí en la colonia El corazóncito de San Valentín Y es el que estamos de a marzo No creo que os falte mucho para que lo cambien Y ya pongan ahí una Una cruz Y ya pongan ahí ¿Cuál? Es que no sé qué cosa es lo que dice ¿En qué idioma está? ¿En qué idioma está? En español Pero no sé qué dice Es que ya hay un nombre